www.radionatividad.com Radio Natividad presenta un avance informativo de la actualidad católica Noticias y los hechos más relevantes del acontecer diario en nuestra diócesis de San Cristóbal Bien Audiencia de Radio Natividad, sean bienvenidos al avance informativo de la emisora católica del Táchira Yo soy Freddy Ramírez y a continuación les presentaré las noticias más destacadas de nuestra actualidad católica Noticias Vaticano Dominicos concluirán jubileo por 800 años con una misa presidida por el Papa Francisco La orden de predicadores más conocida como Dominicos ha celebrado durante 2016 Su particular jubileo con motivo de los 800 años de su fundación Como colofón celebrarán en Roma del 17 al 21 de enero un congreso sobre la misión de la orden Según informó en una presentación oficial en la Sala Vaticana de Prensa Unas 600 personas de todo el mundo se reunirán en la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino Para reflexionar sobre el tema enviados a predicar el Evangelio El Papa Francisco por ser perteneciente a esta congregación a su vez celebrará la misa de clausura del congreso En la Basílica de San Juan de Letrán a las 16 horas de Roma del sábado 21 Conferencia Episcopal Venezolana Y en las notas de la Conferencia Episcopal Venezolana tenemos que la diócesis de Cabimas Pastoral Vocacional invita a Expo Carisma 2017 El próximo 4 de febrero se estará realizando la Expo Carisma 2017 Actividad organizada por los secretariados de Pastoral Vocacional y Pastoral Juvenil En el marco de la Semana Vocacional 2017 Teniendo como lema Alegre cantaré los designios que Jesús ha trazado para mí Según informó el comité organizador, el concurso de arte y la exposición de carismas Comenzará a las 7 y 30 de la mañana en los espacios de la Plaza Bolívar de Cabimas Mientras que el Festival de Canto Vocacional será en el Teatro Municipal Javier Fernández A partir de la 1 de la tarde Explicaron que esta actividad es el cierre de la programación de la Semana Vocacional Planificada para este año 2017 La cual se efectúa anualmente Conferencia Episcopal Venezolana Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2017 Reconciliación en el amor como Cristo nos apremia Como ya es tradición desde el año 1997 en Caracas El Consejo de las Iglesias Históricas de esta ciudad se reúne del 18 al 15 de enero Para celebrar el Festival de Oración por la Unidad de los Cristianos Con la intención de fomentar aspectos vinculares de movimientos ecuménicos Impulsando en el mundo desde hace varias décadas El Consejo de las Iglesias Históricas de Caracas está conformado por representantes De las Iglesias Apostólicas de Armenia, Ortodoxia Antioqueña, Ortodoxia Griega, Ortodoxia Rumana, Anglicana Episcopal Venezolana, Evangelica Luterana en Venezuela, la Iglesia Presbiteriana y también la Iglesia Católica con sus ritos latinos Meronita y Melquita Estas son las notas más destacadas de nuestra actualidad católica Para más información visita nuestra página www.radionatividad.com Informo para ustedes, Freddy Ramírez Radio Natividad presentó un avance informativo Todos los días, todos los meses, todo el año Tenemos preparado para ti una programación especial Natividad